Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda a su alta igual que yo. Yo no sé, pero la noche está pa' desquitarnos otro chapa mal, no, que yo también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, dale hasta abajo, pata abajo, sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta, está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella es vacil y vive en la oda, no está lista por un trajecito blanco en la oda, puede perrear con uno como se lo voy a tola, batea pa' quinientos, siempre vota en la oda. Pum, pum, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer, la orden de cateo, la mano contra la pared. Para darle para el piso no pide permiso, si está soltera sin compromiso, tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un catorce de febrero. Ella es lo que quiere joder, vacilar, solita pa' romperle el cuello, lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo, pata abajo, sin parar, y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con la de ella no te asustes, puesta pa'l problema, así que no la busques. Llévala a volar como decía Tito, ese culo el traje le queda chiquito, la leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito, hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las mañas son violetas, el corazón lo tiene a dieta, ey, pa' que ningún cabrón se mecha. Hoy se dejó en beat otra vez, te ha pichado todas las llamadas y todos los textos. Tú no entiendes que hace rato lo dijo Nex, la nena está haciendo más tickets que el ex, ey. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party, si no nos vemos, mami, en el hasta del party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver, loca que empezamos, lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá, hacer de wiki wiki como dice ella, vida. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda, ey, ey, ey. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Dale hasta abajo, pata abajo sin parar. Que estar soltera, está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera, está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, 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 revueltas. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, papá a la disco ya nadie le rinde. No, no. Batón, la, 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 la. Lone, dy, christie died, gabby music. Dímelo nino, dy. Dímelo pina, lone, dame muy claro de quien es el mejor de todos los tiempos. Hce, lóy. Lose como candy. Lone, tú malos en sí. ¡Gracias!